Bueno, gran gusto para escuchar a un tipo del cual, bueno, tengo mucha admiración por lo que hacen en lo profesional. Estamos yendo prácticamente al invierno alemán, imaginamos que en Baviera debe estar fresco ahora, pero bueno, es alguien nacido en San Martín, con Urbano Bonaerense, los pagos de Sergio Massa, aunque después terminó siendo Tigre, la patria chica, hincha de San Lorenzo que mató con boca hace poquito y hace mucho que no puede ganar. Bueno, al margen de todo eso, querido Franco de Ledone, sos una referencia a la hora de analizar la política, de entenderla bien de manera hasta divertida y también, bueno, un pionero en la cuestión de los podcast. ¿Cómo va todo? Un gusto enorme de charar con vos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias por remarcar que soy de San Lorenzo, que es siempre lo más importante. ¿Cómo es la vida en Baviera un, no sé, un 10 de noviembre? ¿Frío? ¿Se va el sol tempranito? ¿Cómo es la cuestión? Mirá, hace varios días que el sol casi no sale, entonces eso cambia un montón, además de que está fresco, pero a veces puede estar fresco, puede hacer mucho frío, pero si está el sol no es lo mismo. Y hace varios días que no sale el sol, entonces es un poco duro en ese sentido, pero bueno, estamos bien. Ahora ya empiezan con las decoraciones de Navidad, un poco temprano, pero bueno, ya empiezan a vender todas esas cosas, así que empezamos a entrar en clima navideño poco a poco acá en Alemania. ¿Estás invoido en el mundo Bayern Múnich o hay alguna otra alternativa ahí bávara de fútbol y demás? Y yo me ocupo solamente de mi equipo del pueblo, yo vivo en un pueblo muy chiquito de 9000 personas, tenemos un club de fútbol, bueno, hay un club de fútbol y yo hace, después de la pandemia empecé a jugar ahí, y nada, es mi club, porque la verdad que el fútbol alemán no me, nunca, hace 14 años que vivo acá y nunca me terminó de atrapar. Me gustaba al principio el Borussia Dortmund, que en esa época salía campeón y jugaba muy bien. Después hace 11 o 12 años que sale campeón del mismo equipo, que es bastante cansador y lo hace todo bastante aburrido. Y después hay un club que me gusta, pero, insisto, es simplemente, no sé, por interés así muy leve, muy superficial, el Unión Berlín, porque me gusta su historia, ¿no? Es un club que es una de las pocas, pocos clubes que no es, no tiene un dueño, digamos, tiene los dueños que son los propios socios, que hicieron una cosa ahí medio rara de comprarse, pero lo interesante es que tiene una historia así muy fuerte, muy sufrida, y hubo un momento en el cual estaban a punto de entrar en quiebra, esto era antes de que existan las redes sociales, ¿no? El crowdfunding y qué sé yo, y todos los socios fueron a donar sangre para que esa sangre después se venda y con esa plata paguen deudas, ¿no? Así que tiene una historia muy potente. Sí, no, bueno, y hay historias de, bueno, los clubes del este que, bueno, algunos ya están medio distintos, aunque está esto de Leipzig, que no tiene nada que ver con sus orígenes y con Red Bull, pero bueno, sí tenemos el ejemplo de San Pauli, por ejemplo, ¿no? En Hamburgo, que son unos locos que hacen algo más o menos parecido que una historia bárbara, ¿no? Sí, sí, el San Pauli, pero bueno, ese es en el oeste ya, y sí, bueno, son clubes que la van luchando, ¿no? El resto son grandes, grandes clubes con mucho poder, mucho dinero, el Bayern Mention es una cosa impresionante, compra todo, cualquier jugador que más o menos destaque en cualquier club lo compra por las dudas, muchas veces ni lo usa, y bueno, así es como está desequilibrado completamente, y bueno, no creo que sea en el único país que pasa, ¿no? Pero bueno, eso lo hace bastante aburrido, y si no tenés ningún tipo de relación personal, de identificación personal, digamos, como me puede pasar a mí con San Lorenzo, y a cualquiera con el club del cual se hizo hincha de chico, es muy difícil tener ganas de usar tu tiempo, que ya es poco, que ya está limitado, que ya lo usás para mil otras cosas, en ver un partido de fútbol. Por eso digo que me ocupo más de mi club, donde yo juego con los viejos, porque tengo más de 35, entonces ahí fuimos a parar directo a los viejos, y la pasamos bien, jugás, y después haces un grupo de personas, y eso está bueno pertenecer. Seguro. Uno te escucha a ver pronto en alemán, y bueno, para decir que sos un alemán natural, porque tenés una corrección, ¿cómo llegás a Alemania? Digo, de la Universidad San Martín, de comunicación, ¿cómo llegás a Alemania? ¿Cómo se da un poco ese vínculo? En realidad yo estudié en la Universidad de La Matanza, y con San Martín tengo una muy buena relación, y de hecho estuve hace pocas semanas, pocos días, de hecho estuve hasta el lunes estuve en Argentina, fui dos semanas, y el viaje a Alemania se da por mi relación con mi esposa, que es alemana, básicamente, o sea, yo vivía en Argentina, la conocí en algún viaje ahí en Córdoba, de hecho, en Córdoba capital, de nuestros viajes, en medio de vacaciones, y nada, y ahí entramos en contacto, y bueno, en algún momento se dio de que empezamos a estar juntos, vivimos en Argentina un tiempo, después fui a estudiar a España, ahí también vivimos juntos en Madrid dos años, y ahí en Madrid nos dimos cuenta que tal vez era mejor estar o en un país o en otro, y no en un tercer país, y hace bastante difícil integrarse, no es fácil ser migrante en ningún lado, puede tener ventajas, pero tiene muchas desventajas, y es difícil, ¿no?, estar en otro lugar, que no es en donde uno creció, y donde uno se socializó, y dijimos, bueno, o vivimos en Alemania o vivimos en Argentina, pero en un tercer país se hace muy difícil, y ahí era la época en la cual Berlín todavía era un poco más barato, y sigue siendo lindo, pero en ese momento también lo era, y nos fuimos a vivir a Berlín, y ahí empecé mi vida en Alemania, sabía bastante poco alemán, había hecho algunos cursos, pero cuando llegás al lugar en el que se habla el idioma, que aprendiste, te das cuenta que no aprendiste nada, porque claro, todo es bastante más difícil de lo que uno se imagina, y después nada, con el tiempo, trabajando ahí y demás, el idioma fluye, ¿no?, entonces cuando podés entender el canto, el ritmo, cómo suena, la música, el idioma, ahí viene toda la parte de la gramática, y ahí es donde das el verdadero salto, para poder hablar el idioma, y sentirte cómodo, ¿no?, con eso, y no tener miedo de, uh, voy a decir algo desubicado, adelante de toda esta gente, y demás, que siempre son esos miedos de los que hay que liberarse, para efectivamente poder hablar el idioma, y comunicarse con, en los términos en los que uno quiere, ¿no?, también, y eso es un cambio gigante, cuando uno es migrante y logra eso, realmente se hace bastante más fácil, ¿no?, vivir en otro lugar. Han hecho trabajos maravillosos y súper recomendables, de lo que es el crecimiento de AFD en Alemania, las secuelas de, digamos, de la unificación, que para algunos no es tal, pero bueno, se la denomina como tal, eh, como la, la ultraderecha va creciendo, nos enteramos del fenómeno Víctor Orban en Hungría, de lo que pasa en Polonia, de lo que pasa en Suecia, de lo que pasa en Italia, eh, de repente Estados Unidos con Trump, y bueno, rompió el molde eso, acá cerquita con Bolsonaro, y los argentinos creo que decimos, bueno, acá no va a pasar, acá no va a pasar porque hay una dieta, porque hay dos modelos antagónicos, porque lo que quiera, pero lamentablemente estamos, si, bueno, venís de la Argentina y ves el caldo de cultivo que se va a observar y lo que puede pasar, y lo que lamentablemente las encuestas arrojan, ¿te lo va a ir a venir este fenómeno Milay así, con esta fuerza, digo, como analista político y especialista? No necesariamente, yo lo que veía era que, que este fenómeno era un fenómeno global, que se trataba, digamos, si bien el contenido puede variar, o la, o el tipo de comunicación tal vez puede tener alguna que otra diferencia, o incluso el contexto de cada país genera variaciones, el fenómeno sigue siendo global, ¿no? Entonces vos lo tenías en un país, como vos mencionabas, ¿no? En un país como Brasil, un país grande, con una economía grande, y aparecía un outsider, ¿no? Una persona como Bolsonaro, que era un político de hace muchos años, pero absolutamente marginal, y se convierte en la persona más votada, ¿no? Y al mismo tiempo pasó, y pasa en muchos países de Europa, de hecho ahora, por ejemplo, en Italia gobierna Giorgia Meloni, que claramente era el residuo del fascismo italiano, con toda la letra, y pasó en lo que se suele autodenominar la democracia más importante del mundo, que sería Estados Unidos, ¿no? Con Donald Trump, que llega al poder, pese a que todos pensaban que no iba a pasar y demás. Entonces, así como pasó Trump, así como pasó Bolsonaro, así como pasó el Brexit, por ejemplo, que también todo el mundo decía que no iba a pasar, ¿por qué no va a pasar en Argentina, y si bien es cierto que mi ley, como está ahora, digamos, con las chances que tiene ahora, no era tal, sí yo pensaba que, bueno, ¿cuáles son las situaciones que en Argentina se pueden llegar a, digamos, qué constelación de factores se pueden llegar a dar para que aparezca eso, ¿no? Y había algunas cuestiones, ¿no? Alguna decepción con la política, la cuestión económica que siempre influye, la cuestión sociocultural que penetra también en las discusiones políticas y demás, y tal vez aparecían estos partidos que competían, ¿no? Por un lado el macrismo con sus diferentes denominaciones que tuvo a lo largo del tiempo, y por otro lado el peronismo o el kirchnerismo que después fue cambiando, y bueno, son todas las cuestiones que vos ya sabés que no hace falta profundizar, y de alguna manera había una especie de competencia entre dos modelos de país, en algún punto pareciera que esas dos competencias llegaban a fracasar o a un límite o a una decepción por parte de diferentes electorados, y ahí es donde siempre se abre el juego a esa marginalidad, ¿no? A ese sector más por fuera de la política, y bueno, Javier Meleí creo que estaba en el lugar correcto en el momento indicado, y aprovechó esa oportunidad, creo que también no es que él la haya visto, sino que la aprovechó, ¿no? Y bueno, y ahora tenemos el resultado de muchos medios de comunicación generando narrativas que apoyan este tipo de respuestas políticas a todos estos conflictos, y tenemos una situación en la cual también cuesta transmitir a las nuevas generaciones, pero también a generaciones que hace mucho tiempo que votan, que están cansadas y con razón del hartazgo de diferentes situaciones que no se resuelven, y cuesta transmitir que esto que aparece acá está incluso peor que lo que te hartó, ¿no? Yo estoy convencido de eso, de que es peor, pero es difícil de comunicarlo, ¿no? Y en ese caso Argentina se transforma en un país más de muchos otros, que en los cuales apareció esta respuesta política a la crisis, ¿no? Totalmente, bueno, de palabras de ustedes, por ahí quienes no nos... Estamos en la comunicación, pero no en el detalle, pero no sé, nos nombramos de los frames, ¿no? Que en su momento son como esas cuestiones o esos conceptos que se dan medio falsos, no sé si es lo mismo que una fake news o no, pero aquí en la Argentina es permanente, ¿no? Hay un par de canales, sin siquiera mencionarlo, pero sabemos cuáles son, en especial uno que avasalla con eso todo el tiempo, y creo que también hay mucho desconocimiento de la población al respecto. ¿En Alemania pasan cosas así, digo, de los grandes medios, de los medios masivos, en términos de una baja de línea tan, tan directa? Sí, hay medios grandes, los privados especialmente, no todos, pero hay algunos que tienen una línea política muy clara, ¿no? Me cuesta decir que apoyen a una formación de ultraderecha, porque no lo hacen, pero sí que tienen narrativas similares, que hasta la aparición de Alternativa para Alemania, que es la ultraderecha de acá, tal vez no tenían representación política, y entonces se jugaba con cierto discurso antagonista, ¿no? De decir, bueno, estos son los malos, los, por ejemplo, la Unión Europea perjudica a Alemania, o los migrantes hacen tal o cual cosa en contra de nuestra cultura y demás, eso lo sostenían los medios, y con Alternativa para Alemania, cuando aparece en 2013, y después se va radicalizando con el tiempo, durante la última década, o esta década, termina de alguna manera haciéndose eco de ese terreno que fue sembrado por los medios, que se parece mucho a lo que te acabo de decir de Argentina, ¿no? Durante mucho tiempo diciendo que la política es el problema, la política es el problema, la política... Bueno, si lo decís durante tanto tiempo, en algún punto eso después termina penetrando, y cualquier persona que quiera tomar ese frame, ya que lo mencionabas, es decir, el frame es una interpretación, un marco, una ventana, a través de la cual ves una realidad, ¿no? Entonces vos a través de una ventana ves una parte, no es todo lo que está afuera, porque justamente está el marco de la ventana, de ahí la palabra en inglés frame, ¿no? Entonces a través de esos marcos, vos podés interpretar la realidad, ¿no? Y en este caso si yo te hablo de que la sociedad tiene un problema, y ese problema es la política, y te muestro solamente esos errores, o esa corrupción, o esos inconvenientes, bueno, terminás pensando que efectivamente es así. Si el frame fuera más amplio, fuera diferente, tal vez te contaría que las desigualdades provienen desde otros, desde otros problemas, y no solo de ese, tal vez ese es solo uno de otros tantos. Tal vez la salida, si no es política, es dictatorial, ¿no? Si no es democrática, digo. Entonces ahí te estoy mostrando las opciones que tenés para elegir. Y en cualquier caso, tal vez, sería interesante mejorar la política y no eliminarla, ¿no? Como se planteaban esos discursos. Y acá en Alemania, bueno, ha sucedido eso para volver, perdón que me fui un poquito de vuelta a Argentina, para volver a Alemania. Existe, por ejemplo, el Bild Zeitung, que es un medio muy vendido acá en Alemania, de los más vendidos de toda Europa, que tiene ese discurso. Digamos, si uno conoce lo que pasa en Estados Unidos, viste que se hablaba mucho de Fox News y de cómo apoyaba Trump, ¿no? Y todo eso, bueno, eso sería el Fox News de acá. Y tiene ese discurso abiertamente, ¿no? Y con la apertura de las redes sociales y demás, también hay derivados, ¿no? Personas importantes, influencers, ¿no? Ex periodistas de ese medio, incluso de otros, que abren sus propios medios, sus propios podcasts, su propio streaming, YouTube y todas esas cuestiones, y empiezan a generar un discurso que antes no estaba. Antes estaba mucho más limitado, porque estaba filtrado por un sistema de medios bastante más pequeño. O mejor dicho, tal vez era igual de grande en términos de audiencia, pero mucho menos diversificado. Y acá en Alemania existe una particularidad que creo que casi toda Europa es así, a diferencia de Estados Unidos y América Latina, o Argentina también, y es que los medios más potentes son los públicos, no los privados. Al menos los de televisión y radio. Después los de prensa, no, ahí cambia la situación. Por eso aparece este diario que te mencionaba. Pero si uno mira la cuestión de los medios televisivos, ves que la fuerza la tienen los medios públicos. Con la diferencia, tal vez, con Argentina, que no están controlados directamente por el gobierno de turno, sino que son autárquicos. Entonces tienen esa visión, pero lo que está claro es que más allá de la tendencia política, de la ideología, tienen una suerte de política de Estado por encima y es que la democracia se defiende a rajatabla. Entonces las expresiones que vienen a amenazarla claramente son criticadas por estos medios. Y bueno, ese es un poco el panorama de Alemania que, bueno, en todo caso, no es mucho mejor que el de Argentina porque ahora la ultraderecha, por ejemplo, tiene 22, 23% de extensión de votos a nivel federal, lo cual para una democracia parlamentaria es un montón. Y bueno, hablar de que sin SAC se expuese en elecciones estarían sacando, creo que la mayoría o gran cantidad de votos. José Franco, que pensaba que, bueno, ayer se cumplieron los 34 años de la caída del muro, suponiendo que estamos en el 89 y tenemos esta tecnología para comunicarnos y está todo en plena ebullición y yo te preguntaría ¿qué está pasando? ¿Qué me dirías? ¿Cómo imaginas un día como ayer o como hoy, 34 años atrás? En Baviera, bueno, no es Berlín, pero en el país, digo, ¿cómo te trasportas con todo lo que pasó? Bueno, eso era para mucha gente una gran sorpresa, mucha gente ni lo esperaba, especialmente en el oeste, no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Creo que en el este tampoco se esperaba que sea una cuestión así tan drástica, tan veloz, esta caída del muro y después la posterior reflorificación tiempo después. creo que para muchos era en principio una alegría porque aumentaban las expectativas de, especialmente en el este, ¿no? De estar mejor, de tener otra perspectiva, de liberarse de una policía secreta que los vigilaba, de un estado que no les permitía expresar sus opiniones, bueno, etcétera, etcétera, de aumentar la calidad de vida, pero al mismo tiempo también había cierta incertidumbre de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a estar juntos? Especialmente después de que pasaba un poco el tiempo y se daban cuenta las diferencias que tal vez existían, los problemas tan profundos que existían y me parece que ahí sí generó una cierta discusión interna de identidad, ¿no? De quiénes somos los alemanes o cómo queremos construir la identidad alemana y ahí es donde se veía claramente esas diferencias, ¿no? Y que no vienen solamente tal vez de la constitución de la RDA y de la República Federal Alemana después de la guerra, sino que viene desde antes porque son regiones que si bien estuvieron unidas en determinados momentos de la historia son regiones culturalmente diferentes. Te digo, yéndonos incluso hasta la época de los romanos, ¿no? Donde la influencia romana llegó hasta un sector que tiene que ver con la línea al Limes y hasta el Elba que sería el río, ¿no? Que empieza, digamos, que desemboca en Hamburgo y que baja o que va hacia el sur. Esa diferencia cultural es bastante importante, ¿no? Entonces también ahí eso se reflejaba me imagino en este reencuentro y también en la cuestión política, ¿no? Porque claramente en algún punto se empieza a hablar de recursos, de quién administra qué, de qué pasa con las empresas del Estado que eran en la RDA que eran del Estado, de cómo se va a reorganizar el sistema de élites, por ejemplo, y ahí es donde vemos que muchas de las, de los problemas en ese momento se transformaron en desigualdades de largo plazo y hoy tenemos, hoy en día, 34 años después, tenemos que situaciones en las cuales por el mismo trabajo, el mismo desempeño, la misma categoría, las mismas habilidades, un trabajador gana el 20% menos en el Este que en el Oeste o por ejemplo que todas las posiciones de élite hasta arriba del 95% en cualquier ámbito, el ámbito universitario, en las hospitales, en la política, en las empresas, en cualquier ámbito está ocupado muy mayoritariamente por personas del Oeste, entonces ahí esas desigualdades generan cierto resentimiento, frustración también y eso es lo que vemos en Alemania claramente como uno de los problemas más importantes del país y en algunos casos funcionó también como terreno fértil para que un partido de ultraderecha pudiera pisar fuerte y conseguir apoyo, ¿no? Un poco parecido a lo que escuchamos en Argentina, es decir, bueno, si todo está tan mal hace treinta y pico años y nadie me dice nada y todos los partidos fracasaron o no los quiero o no sé qué, bueno, voto a esto, a ver qué pasa. Incluso aunque te he demostrado y leas y veas que pueden estar en contra de tus intereses, ¿no? Por las decisiones políticas que puedan llegar a tomar, hay gente que dice, bueno, prefiero que vuele todo y después vemos y ese es un problema porque así nos arreglan las cosas, así se destruyen las cosas. Totalmente. El último y agradeciendo tú un montón, vos sabés que, bueno, el hoy prescindente gobernador Esquiaretti y gobernador del entanto Martín Yarzo ahora hablan mucho de lo público y lo privado y utilizan una frase tanto de Estado como sea necesaria o tanto mercado como sea posible que es de Billy Brandt y esto lo ato con el capítulo que hace el anónimo Doctor Fausto, ¿no? Que para mí es de lo mejor de lo que más me ha interesado y me ha gustado de lo que han podido hacer y uno descubre personajes, bueno, Adenauer, Enhart, como el padre del milagro económico alemán en lo económico justamente. ¿Tenés preferencia por algún tipo de esos de antario? Decís, ah, pucha, qué bueno, me gustaría estudiar a Helmut Kohl o me gustaría estudiar a Adenauer o a Henniker, ¿hay alguno de esos que te genere como mucha curiosidad? Yo creo que todos tienen algo que me llama mucho la atención, ¿no? Todos como personajes, o sea, viéndolo, acá tengo una ventaja, los veo a la distancia, primero, temporal, porque el primero que mencionás que me interesaría sería Helmut Kohl y terminé de gobernar en el 98, incluso el propio Shruda del SPD estaría bueno conocerlo un poco más y demás, pero a lo que voy es que tengo esa ventaja de mirarlo a la distancia, entonces, digamos, me salvo de tener una posición más, si querés, más sesgada y al mismo tiempo al ser, al no ser, o mejor dicho, al no haber nacido acá también te libera de cierto cego de condicionamiento que te puede haber dado tu familia y demás, ¿no? Y entonces ahí, sí, yo te diría, tampoco hubo tantos cancilleres, ¿no? Pensá que la República Federal Alemana empieza en el 49, entonces tenés a Adenauer, que es el padre de la democracia alemana y que con todo su error es que se le pueda adjudicar y todas las críticas, claramente construyó un país de la nada, de la guerra, de las cenizas y lo convirtió en una de las pocas cinco o seis potencias mundiales, ¿no? En todo sentido. Entonces, bueno, esa es una persona muy interesante desde ya. Bueno, vos nombraste un par, pero uno de los que más me interesa a mí es Helmut Schmidt, que tal vez es menos conocido, que fue canciller de los socialdemócratas junto con los liberales y que fue, por ejemplo, el que negoció el ingreso de la OTAN, ¿no? Había un montón de cuestiones muy complicadas que tenía en contra su propio partido en alguna de esas decisiones y es muy interesante ver cómo un líder logra acomodarse en esas situaciones tan difíciles, porque lo normal es que te ataque la oposición, ¿no? El partido de enfrente, pero cuando el lío lo tenés adentro, ahí demostrás tu capacidad de liderazgo o no, o lo perdés. Y ese es otro de los líderes también que tal vez estaría bueno conocer más incluso en la Argentina. Totalmente. Bueno, Franco, la verdad que he disfrutado un montón la entrevista, esto de charlar, podría hacerlo mucho más, pero te voy a robar mucho tiempo. No te digo que me siento extasiado como vos con el gol del Gallo Gonzalo en Roser en el 95, pero algo más o menos parecido, así que combinando un poquito de todo, la verdad que está muy bueno y bueno, te súper agradezco. Recórdame y recórdanos de paso, esto lo voy a subir a mi canal, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Porque has sacado un trabajito, está recién salido del horno en Spotify y ¿dónde más te podemos encontrar con todos tus podcasts políticos, lo que has hecho y demás? Mira, te voy a decir tres cosas, lo más breve que pueda. La primera que tiene que ver con todo lo que vinimos hablando en Epidemia Ultra junto con una organización alemana que se llama Weckstadt für Sozialforschung y sacamos la segunda edición de un seminario que trata del pensamiento político de las ultras derechas, es decir, intentar entender en qué se basan las narrativas, lo que dicen estos líderes ahora. Bueno, eso viene de historias de hace más de 100 años, ¿no? Entonces lo que hacemos es un poco recorrer desde allá atrás, pero hasta hoy diferentes elementos importantes, tenemos cinco invitadas, invitados, que la verdad que vale mucho la pena, es gratis, se pueden anotar, entren a Epidemia Ultra, buscan el seminario y se pueden anotar y empieza el martes que viene, son cinco martes y empezamos este que viene. Esa es una cosa, va a haber de hecho algún episodio exclusivo de Epidemia Ultra que voy a hacer para ese seminario. Después, la segunda cosa es un podcast que se llama Coronados de Gloria, que lo hicimos con Janina Welp y se trata de los 40 años de la democracia argentina a pedido de Cátedra Abierta que es una Cátedra Abierta Parlamento Futuro que es una una iniciativa de la Cámara de Diputados de Carlos Lazzarini y Federico Kilicci y ellos nos pidieron armar esta propuesta y con Janina Welp armamos el podcast Coronados de Gloria que son seis episodios que tocan diferentes temas pero no necesariamente mirando hacia atrás hacia la historia sino también mirando hacia el futuro entonces qué pasa y qué pasó con la democracia con las instituciones con la educación con el trabajo con la geopolítica incluso de Argentina bueno, diferentes cuestiones la memoria desde ya y creo que está bastante bueno porque tiene una mezcla de tono narrativo con entrevistas a expertas y expertos así que lo recomiendo ya hay dos episodios online lo buscan ahí en Spotify o donde quieran y lo último un podcast también otro más que bueno se juntaron los lanzamientos pero no por ello es menos importante y es uno que se llama ¿Por qué firmé con nombre de hombre? lo hicimos con una organización española que se llama Clásicas y Modernas con Fátima Angio y junto a Raúl Gil que hace todo el tema de comunicación lo estamos difundiendo ahora mismo y se trata de mujeres de la historia que eran escritoras periodistas matemáticas lo que sea y que no podían firmar su obra por ser mujer con su nombre de mujer sino que inventaban un nombre o usaban el de su marido o inventaban alguna cuestión ahí para para que nadie se dé cuenta injustamente y que bueno tomaban esa decisión entonces son historias muy cortitas con el guión de Romina Ballester que cuentan en 20 minutos esas historias y la verdad que está muy bueno es narrativo casi de ficción en algún punto pero tiene entrevistas también así que bueno para aquellos que les interesa esa cuestión y escuchar algo diferente porque firmé con nombre de hombre excelente franco abrazo grande bueno a paliar el frío allí y bueno acá ya está haciendo calorcito así que te mando una brocha y gracias por tu tiempo de verdad gracias a vos chau